¡Suscríbete al canal! Aquí también sería la posición en metros y otra aquí en 5 segundos. Sería hasta 3 deigésimos, vamos a poner aquí hasta 5 deigésimos. 5. 1, 2, 3, 4. ¿Saben que van a entregar los iguales? Casi. Ya años están moviendo el abanico, me permiten. Ahora, en unidades, móvese. ¿Saben qué es eso? No. Ojos de buen cubero. ¿Saben quién es el cubero? Bueno, aquí ya no fue yo. Se preparan las cubas. ¿Cómo que había? Las cubas, las jamaicas, las brasileñas, no son países, son las de ellas. Entonces, aquí tenemos el tiempo en 1 deigésimo, 2 deigésimos, 3 deigésimos, 4 deigésimos, 4 deigésimos, 5 deigésimos. Y la posición va hasta 1.5. Aquí sería 1.5 metros, aquí sería 1 metro, y aquí sería 1 metro, y aquí sería medio metro. 1.0, 0.5 metros. Otra forma de hacer esto es, por ejemplo, usar el borrador como pescado. Ya sé que es el profesor de física de la secundaria. Pero cuando uno tiene ya experiencia, años de poder abanico, puede hacer un, usar una regla específica. Vamos a ver el 1. El primero sería aquí, ¿correcto? Posición, 0.2 metros. Si aquí es 5, aquí sería 1, 2, 4, sería aquí. 0.2 metros. 1.3, ¿dónde está? 0.3. 2.3, 0.4. 3.3, 0.5. ¿Qué tenemos ahí? Pendiente constante. La pendiente M es, no confundir con M de metros, constante. ¿Cuánto mide, por cierto? Necesitaría calcular cualquier parra de puntos de esto. Por ejemplo, la pendiente se define como delta Y entre delta X, para cualquier recta, en coordenadas cartesianas. Esto es igual a Y2 menos Y1, es decir, entre X2 menos X1. Sustituyendo, para el último par de puntos, como queda, 0.5 menos 0.4, váyanos haciendo, por favor. ¿Entre cuánto es 3 triquésimos? ¿Eh? 3.3 entre 30, ¿cuánto más? No, 30 entre 3. 0.1. Es un décimo. 0.1 menos, ¿cuánto es dos trijésimos? 0.6, vamos a ver nada más. 0.1. 0.1. ¿Seguro? 0.06. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 0.5 menos 0.4, 0.1. 0.1 entre 0.1 menos 0.06, 0.04, ¿no? ¿Bien? ¿Esto cuánto da? 1 entre 4. 1 entre 4. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 0.00. 0.00. 25. ¿Qué? Recuerden siempre utilizar las unidades. ¿Y qué es? ¿Y es? Posición. Metros. Entre el ecociente. Segundo. Entre X. Esa es la tasa de cambio de posición en función del tiempo. O, mejor conocido como, decíamos, rapidez. Yo decía. Bueno, antes. Vamos ahora a calcular la rapidez del segundo grupo de cuadros. Las segundas imágenes. ¿Cuánto? ¿Cómo es? Vamos a ver cómo es. ¿Cómo cambia? En el primer trigésimo de entrada está aquí. ¿Correcto? Punto 4. Punto 4. El que sigue es 2 tercios, 2 tercimos, punto 8. Punto 8 es por acá. El siguiente no es resuelto. No lo puedo poner. El que sigue, 4, es 1.5. 1.5 es acá. ¿Qué es eso? Ah. Ah. Me quedo medio choco, pero es otra recta. Bien. Otra recta. Es decir, otra pendiente constante. Y podemos calcular la tasa de cambio de posición en función del tiempo. ¿Sí? De posición en función del tiempo para este otro movimiento. Pero, a simple vista, ¿cómo se ve? ¿Son iguales? ¿O son diferentes? Yo lo que les puedo decir es que sí son iguales en algo. En que las pendientes, en cada uno de ellos no cambian. En ambos casos obedece a la ecuación de una recta. Y depende en función de X de manera constante. Por cierto, aquí tengo un valor de acuerdo a la ecuación de la recta correspondiente a B. Y aquí también tengo un valor correspondiente a B. Y es igual a la misma recta. Que es la verdadera origen. Aquí me dice simplemente de dónde salió la perro. Dónde estaba al inicio del registro de movimiento. ¿Correcto? Pero son similares. O sea, no iguales. Similares. Son iguales en una cosa que la pendiente es constante, no tanto. La obedece o la puedo escribir con la ecuación de una recta. Pero, ¿en qué son diferentes? En que las pendientes son distintas. Sin hacer los números, háganos más tarde en un cuaderno, digamos, activar estudio o tarea en casa. O eso en otros idiomas le dicen que homework, trabajo a casa. A ver, entonces, ¿por qué se van a la biblioteca a hacer la tarea? Sería library work. No, yo no hago garden work. No se me gana. O cafeteria work. Y yo hasta la cafetera y ya sé la tarea. O disco work. No, antropomor. No, el mismo ser a disco. Ahora, cuando todos al antro. O sea, porque son antropoides. Entonces, antropomorfos. Bien, entonces, la diferencia es la inclinación o pendiente. La proporción de cambio de posición respecto al tiempo, ¿en cuál es más grande? ¿En cuál es mayor la pendiente? Mayor es el número de pendiente mientras más parada esté la recta. Mientras más acostada esté más pro... No, es menor es el valor de pendiente, el número de la pendiente. ¿Cuánto? ¿Cuál es más grande? La número dos. La número dos. ¿Qué significa? ¿Que la rapidez es mayor? Así decimos en física. El mía cotidiana es más rápido. Más rápido y más curioso. Hay cosas que se han amatado. Se quemó. Se quemó. O... Lo mísicamente global. Es que... Ok. Entonces. Tenemos entonces, de cualquier manera en estos casos, lo que llamamos un movimiento o cambio de posición. Movimiento lineal. Constante. CTE es constante para la radio más inscribible. O... Rectilínico. De la actividad que hicieron en el laboratorio y que hemos reproducido aquí, más de una vez, voy a reproducir imágenes al respecto. Déjenme ver si corre el... Si corre el video de estos en estos casos. Este fue... El que hicieron. Ahí está. Ya lo revisamos la clase pasada. Vamos a ver si corre. No, también está pasmado. Bueno. No importa. Igual ya lo vimos la clase pasada. Vamos a... Ah, ya se venía otra. Este ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos cómo se mueve. Esto luego lo vemos. Eso es otros datos. Eso es Saturno. Estas son las imágenes que hay un rato de movimiento. Déjenme ver si ahora sí corre. Voy a correr con el quick time. A ver si lo puedo hacer. Decíamos que entonces Galileo, Galileo, no hay registro de que haya cometido esto dejando caer las cosas, sino que lo hizo, lo hizo en un plano inclinado. Ahora, eso puede representar un plano inclinado, tan plano inclinado como el que mostramos hace rato de Galileo. Un plano inclinado es una resbaladilla, o una resbaladilla es un plano inclinado. Bien, para que se vea más claro. Ahí está la resbaladilla. Ah, sí, sí. Ah, miren, aquí sí se está moviendo. Déjenme ponerlo al tamaño de la... Ah, está la repadilla. Ahí está. Entonces, hay otro que quiero yo ver si lo podemos correr. Está acá. a ver si corre porque se nos está pasmando dicen que dicen que que Galileo dejó caer las cosas en la zona de Pisa y no sé si le cayó alguien en la cabeza no hay registro que pueda confirmar tampoco hay fotografías o videos de Galileo tirando cosas por arriba de la torre de Pisa tampoco hay expedientes en la ciudad de Pisa en los tribunales judiciales donde hayan demandado a alguien por estar haciendo actos de vandalismo arrojando objetos desde arriba de la torre bien, entonces sin embargo en 1970 siglo XX en 70-71 en una de las misiones de Apolo de descenso a la luna que fue una misión realmente después de su hogar la idea de ir a la luna la primera vez fue vamos a ganar a los rusos somos mejores que los rusos ese fue el motivo vital era una motivación digital porque somos con mejor potencia que el otro pero bueno ya llegamos ahora sí ahora qué hacemos de hecho desde que para qué vamos debemos decir que somos mejores debemos decir que estamos haciendo ciencia y sí había científicos impulsando desde antes diciendo que Gabriel irá a la luna habría que saber de qué es la luna o la luna hay de allá no pues ya sabemos de qué es la luna es de queso pues sí la luna es de queso por eso tiene hoyos es queso gruyel entonces para qué vamos a ver el concurrente a mí me gustan los quesos frescos no los quesos añicos entonces me gustan otros de hecho ya sería una buena razón para verificar si es o no de queso sin embargo ya otro físico antes podría haber dicho no la luna no es de queso porque tengo datos indirectos que me sugieren muy fuertemente que la luna no es de queso parece que fuera de roca y de tal bueno ¿cómo saber o cómo verificar para ver el experimento? el experimento es vamos a la luna entonces quienes puedan ver la luna además de ser pilotos de la fuerza aérea o navales de los Estados Unidos los decidieron de entrenamiento bueno además de eso todos serán regresados universitarios todos serán universitarios de hecho es un requisito para todavía es casi un requisito para uno ser astronauta para un posmonauta tener un tipo universitario hay otro requisito si uno quiere ser astronauta o no de la NASA tiene que ser ciudadano americano no se puede nacionalizar el primer de hecho el primer astronauta no nacido en los Estados Unidos fue un postarricense el doctor Chan Díaz además es doctor tiene doctorado en física en física de clases él llegó llegó de mojada a los Estados Unidos se pudo legalizar tomó la nacionalidad norteamericana se estudió en high school la universidad y se describió la NASA lo seleccionaron y ya tuvo varias misiones y ya sigue siendo investigado la NASA pero los demás son nacidos en los Estados Unidos para ser pues monota ruso pues no antes podía ser un noviro ruso planiano Azerbaijano actualmente tiene que ser ruso porque la Unión Soviética desapareció estamos trabajando para que también haya astronautas mexicanas ha habido uno nada más nacido en Chimpancí como Guerrero el doctor que también tenía doctorado también tenía estudios universales y esto es interesante porque el primer hombre que fue más rápido que el sonido el que rompió la barrera del sonido no fue ningún grupo de rock eso rompea ventanas y tardas otras cosas pero la 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 la